Oh, mi alma ¿Quién puede ver? ¿Quién te harás? ¿Quién me ha ido a ser? ¿Quién te ha dado el amor? ¿Quién me ha ido a la vida? 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 Quiero un momento en tu casa, y vas a ver la razón Si me has de ver la vida, me da aterrando Pero quiero un momento en tu casa Y si me hablas a voces, si hablas con el corazón Me pones contra la pared 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 Eres tú el que para cambiar Me pones contra la pared Me odias de la humanidad Me pones contra la pared Me pones contra la pared Me pones contra la pared Gracias por ver el video. Gracias.